El día que se conocieron, ella lo invitó a su casa Pasó lo que siempre pasa, cuando el cariño es sincero Se bailaron un bolero, lo mejor vino después Y tantos se apachurraron, que se casaron al mes Y tantos se apachurraron, que se casaron al mes Se compraron una casa, sin saber lo que pasaba Tres fantasmas la habitaban, tres espectros moviditos Quecatón y Gonzalete, que penaban bien bonito Tres fantasmas, quecatón y Gonzalete Tres fantasmas Tres fantasmas Tres fantasmas Hola, hoy vamos a hacer juntas la dieta matemática Una cucharadita de queso ¡Uy! 12 gramos punto 5 de alpiste Ahora, como el pollo come alpiste, es lo mismo echar alpiste que pollo, ¿no es cierto? Entonces le echamos un dieciséisavo de caigua, que debe ser esto ¡Uy! Se cayó, qué pena, no importa, más tarde Y todo el agua que quieras, eso pa'l postre Y ahora le mezclo mucho. Entonces nos fuimos y cuando ya estábamos en Saturno tomando lonche, mi tío Tony me robó mi pan. Pégale. Ay, mi amor, tan linda pechochita. Ya, pero pégale. Pégale. Ya, mi amor, lo que tú quieras, preciosa. Mami, ¿qué es eso? Es teladita de tu mami. ¿Quieres? No pasó. Mami, ¿para qué haces dieta? Para estar más linda. Ay, ya. ¿Para qué? Para que todos me digan que qué linda. Ay, ya. ¿Para qué? Para andar feliz por la calle que nadie me fastidie mi paciencia. Ay, ya. ¿Por qué? Porque me da la gana. Me da la gana nada más, ¿sabes por qué? Porque tengo que estar flaca, porque si no tu papi se va a cruzar con la primera pelirroja minipaldera que vea en su camino, se va a ir con ella. ¿Y tú sabes qué tiene pelirroja que tu mami no tiene? No. Tiene primo abogado que nos va a destruir en juicio. Cuando haya divorcio se va a llevar todo, los muebles, tu plato, tu cara, todo se va a llevar. ¿Quién va a pagar tus estudios por eso? Ay, ya. Mami, te ayuno. Ya, ya. Ayúdame con mis aeróbicos. Ya, ya. Yo me pongo acá bien linda y hago. ¿Listo? Pero suavecito nomás. A ver, unos saltitos. Ya. Más arriba. Más. No se canse. No se canse. No se canse. Listo. Qué bien hace sus ejercicios la web. Ahora para la derecha, los brazos. Para la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, más rápido, más rápido. ¿Cómo se está adelgazando Wendy? ¿Ya? Ay, qué rey, ya está flaca. Ya no necesitas el más ejercicio, ya no. ¡Stop! 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 ¡S-T-O-P! ¡Stop! ¡Basta de hueva! De buenas intenciones para adelgazar, digo yo. ¡Qué rica te pertenece los aeróbicos! ¡Ay, qué pena, qué pena! Querida, no sabes lo que te he traído. ¡Tía, tía, tía! Yo, yo quiero saber... ¿Cuántas veces te voy a repetir que no me digas, tía? ¡Prima, prima, si parezco de ocho años, por favor! ¡Váyase a su cuarto! ¡Váyase a su cajón de zapatos! ¡Váyase nomás! ¡Fuera de acá! Cuéntame, 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 cuéntame. ¡Ah! ¿Qué es esto? Bueno, anoche estuve viendo utilísimas. ¿Y no sabes quién salió? ¡Ay, Chibolín! ¡En tanga! ¡No! ¡No se estripe! ¡No! ¡El parto de Mechezolae! ¡No, maldita sea, no! ¡Salió! ¡Una marra excelente! ¡Ay, qué nervios! ¿Qué es un amarre? ¡Un amarre! ¡Un amarre! ¡Pues, oye, cara de cancha! ¡Un amarre! ¡Un trabajito! ¡Una cochinada! ¡La macumba! ¡El vudú! ¡El agua de poto! ¡Esas basuritas! ¡Para que le hagas a tu marido y se vuelva loco por ti! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué tal! ¡Qué me has decepcionado! ¡Qué no! ¡Qué no! ¡No! ¡Eso es malo! Y la cosa es andar por el camino del bien, por el sendero de la paz, para que el universo sea mejor y no haya guerras en el mundo, porque no hay que comer muchame porque es delfín. Oye, 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 ojos de claraboya. Muy bien, muy bien. Sigue matándote de hambre, a punta de coronta, de choclo, sudando como un pollo a la brasa y saltando como una vaca gorda. Está bien, me voy. ¡Qué, Eca! ¿Pero eso que tú me dices es más rápido? Por supuesto que sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, diablo, la paz en el mundo! ¡Ay, diablo, la paz en el mundo! ¿Qué cosa? Espera un momento. ¡Eso es! ¡Eso es! Los implementos necesarios, señores. Ahora sí, coge una cinta y escribe el nombre de tu ser amado. ¡Ya! ¡Ricardo Arjona! ¡No! ¡No, bestia con patas! El de tu marido. El de Chup de Carca. ¡Ah, qué! Con la basura con la que te has casado. ¡Ese! ¡Ese! ¡Ya! ¡Machín Alberto! ¡Ya! Y en la otra pones tu nombre. ¡Ya! ¡Wendy Janet! ¡Ay, Dios mío, qué vergüenza! ¡Ya! Ahora sí. Ahora sí, Wendy. ¿Esta cinta la ponemos acá? ¡Ya! ¿Y qué es o qué es? Esa es para la parte más nauseabunda, repelente y pestilente del trabajito. ¿Qué es? Dentro de esa caja, Wendy, está... ¿Qué es? ¡El calzoncillo de Machín! ¡No! A ver... Con pinzas, con pinzas, querida. Con pinzas, cuidado. ¡Mira! ¡Dios mío! ¡Mira! 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 ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Oh, Dios mío! ¡No me lo acerques! ¡No me lo acerques! ¡Me pongo de heladillas! ¡Me sale una! ¡Me sale perbovirus, maldita! ¡Ya, ya, ya! Entonces, dime qué hago con esto. Eso lo ponemos en un lugar apropiado. ¡Ya sé dónde! ¡¿Dónde? Acá. ¡Ah, en el basurero! ¡Excelente! ¡Ya llegué! ¡Oye! ¡No me diga nada! 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 ¡Nada! ¡Ay, Machín! ¡Una cosita nomás! ¡No quiero, no quiero! ¡No quiero hablar contigo! ¡No me digas que me adoras ni nada! ¡Se acabó! ¡Una preguntita nomás! ¡No! ¡Oye, cerebro de pulga! ¡No entiendes que no quiero hablar contigo! ¡Ya no hablo! ¡Pero dime una cosa nada más! ¡Por favor! ¡Una cosita nada más! ¡Una cosita, por favor, por favor! ¡Ya! ¡Una nomás! A ver, ¿qué cosa quieres? Ya. ¿Estás loco por mí? ¿Esa es tu pregunta? Sí. Mira, con esta te peino. ¡Sí! Con esta te despeino. ¿Cómo se te ocurre que voy a estar loco por ti, ah? ¿Cómo voy a estar yo loco por ti? ¿Dónde ha visto que un marido esté loco por su mujer? Ah, no estés loco por mí. ¿Estás loca que voy a estar loco por ti? ¡Ay! ¿No estés loco por mí? No, estoy loco por ti. ¿Qué pasa? ¿Cómo no vas a estar loco por mí, ah? ¿Cómo no vas a estar loco por mí? ¿Cómo no vas a estar... ¿Quién es loco? Si soy un cuerazo, ¿no estás viendo? ¿Cómo no vas a estar loco por mí? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Vámonos, Keka! ¡Vámonos, querida! ¡Aquídate! ¡Abre la boca! ¡Malditas! ¡Yo solo quería descansar! ¡Me han dado en mi orfandad! ¡Teléfono! ¡Teléfono! ¡Síganme, hijo! ¡Aló! ¿Aló? 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 ¿Quién habla? ¿Aló, mamá? Machincito, hijo. Mamá, ¿cómo estás? Mal, papito, mal. Oye, te llamo porque quiero que me hagas un favor. Vente a la casa, pues, hijo, para que me acompañes a hacer unos trámites. Tu papá no puede porque está mal con la almorrana. De paso, te quedas a dormir y me frotas. ¿Puedes? ¿Tiene que ser hoy? Hoy, pues. No va a ser mañana si te llamo hoy porque tiene que ser hoy. Yo te agarro de las mechas de una vez. ¿Ah? Ya, ya, ya. Está bien, está bien. Voy a avisarle a Wendy. ¿Quién es Wendy? Mamá, Wendy, mi esposa. Ah, la flacuchenta, esa zambita, roba hijos. Está bien, pero apúrate porque me muero de dolor. Chao. Hola, Frente Pizarra. ¿Qué haces? ¿Con quién hablabas? Con mi madre, oye, cabeza licuadora. ¿Y qué quería? Que quería que quiere que me vaya a quedar a dormir ahora. ¿Sí? ¿Por qué otra vez se le cayó el jabón al water y quiere que tú lo saques? No, esta vez está con tos y lo veo en los callos. Ah, qué loca. Qué loca la señora. Un saludo para ella, ¿verdad? ¡Esta sea mi vida! ¡Es una desgracia! ¡Yo solo quería descansar! ¿Sabes qué? Tienes que avisarle a Wendy que no voy a venir a dormir, ¿ya? Ah, claro que sí, Viruta, claro que sí. Mira este cacharro. ¿Tú crees que no puedas confiar en este cacharro, Viruta? Dame esas cinco, Viruta. Tranquilo, tranquilo, machochera, tranquilo. No te vayas a olvidar, ¿ah? No me olvidaré, Viruta. No te olvides. No me olvidaré, no me olvidaré. No te olvidarás, no te olvidarás. No, Viruta. Extraordinario. La moñuda se va a quedar a dormir solita porque el Viruta se ha ido. Maldición. Yo la tengo que acompañar. Siento que algo está creciendo dentro de mí. Tengo la solución. Ah, ni cuenta se va a dar. Oh, oh, maldición. Me falta un pequeño detalle. Oh, hola, hola. Ahí está. Ahora sí, soy el villano más villano de la serie. Villano. ¿Y qué tal? Idéntico. Oh, maldita sea. Este es el ser más repelente que me ha tocado representar. A ver, veamos. Ya llegué. Ya llegué. Ya llegué. Qué poco original. Oh, qué tal si dándole un poco de entonación. Ya llegué. ¿Qué tal? Y... Oh, maldita sea. Tengo 300 gramos de carca en cada ala. No lo soporto. Ahora sí. Ahora me siento mucho más cómodo. ¿Se dieron cuenta? Este cacharro es inimitable. Se rompió el molde. Maldición. Ahora tengo que buscar a alguien para ver si lo puedo engañar. Gonzalete. ¿Me llamabas, Machín? Sí, plumerito de vieja. Ven, siéntate aquí. Mira, mira esta. Mira esta. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Luzco? ¿Qué tal? A ver. ¿Qué tal esta? ¿A qué cosa? ¿A qué cosa? Ah, no sé qué tengo. Ah, no sé qué tengo. ¿Qué tal este cachafás? ¿A quién me parezco? Hijo mío. Hijo mío, ¿te pasa algo raro? ¿Qué cosa tienes, hijo mío? Tú dime nomás. ¿Cómo que tú dime nomás? No, estás actuando medio, medio raro, hijo mío. Una cosa... ¿Cómo raro? ¿Cómo que cómo raro? No sé. Unas caminaditas así. ¿Qué cosa? ¿Se te ha robado la papaya? ¿Qué cosa? Oye, oye, escúchame. No, no, no. Ya sé, ya sé. Ya sé. Tú eres de esos que contestan por el anexo. Escúchame, oye, tripa de culebra. Basta ya. No, no. Wiu, wiu, decime, wiu a mí. Wiu a mí. Maldita sea. Wiu, 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 wiu. Ojalá que se divierta. ¡Listo! No, no, señitos. No se depriman. Aún estoy aquí detrás de este cuerpo pestilente. Bueno, ahora solo falta que baje la muñuda. ¡Ahí está el perro de construcción! Bueno, táctica 38, indiferencia. Mira y aprende. Hola, Ricurita. ¡No me hable! ¡A mí tampoco! Pero, Ricurita, dime, ¿por qué esa actitud hacia mí? ¿Qué cosa te he hecho yo? Mírame, mírame bien. Mira esta. Mira esta que te hago. ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Garbo y señorillo. Al criollo bere bere. ¿Cómo estás, chabuca? ¡Qué lindo! ¿Qué tal? ¿Por qué esa actitud hacia mí? ¿Qué cosa quieres? Sí, ¿qué cosa quieres? ¡Oye, bataclano! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Estoy hablando con el chancho, no con sus ladillas! ¡Largo! ¡Oye, ¿por qué votas a mi amiga? Ah, ¿qué por qué voto a tu amiga? Sí. ¿Sabes por qué? No. Porque me acabo de comer dos docenas de ostras. Ah, y estoy como burro en primavera. ¡Ah! Y te necesito ahora, ahora. ¡Ay, ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, que no, no, no! No, machín, no. ¿Cómo que no? Porque hoy día no nos toca. Hoy día no nos toca. ¿Cómo que no? ¿Cómo que hoy no toca? No. ¿Cómo que hoy no toca? ¿Cómo que hoy no toca? ¡Claro que toca! ¡Ven acá! No, no toca. Porque tú me dijiste que solamente se hacía el día 15. Y hoy día no es 15. ¡Ay, maldito viruta! ¿Sabes qué? Al diablo con el calendario. Hoy me diga que me toca y me toca. Así que ven acá. Ven acá. ¿Y sabes qué? Te espero arriba. Porque el cielo nos espera. Y la acomodo hoy también. ¡Ay! ¿Viste? ¿Viste? ¿Qué, Cami? ¿Viste? ¿Me quiere? Sí, funciona. ¡No! ¿Eh? ¿Fue en serio? ¿Qué cosa? ¡El amarre que hicimos! ¡Me olvidé del amarre! ¡No, no, no, no! ¡No me digas que tú pensabas que él estaba así de loco por ti! Sí. ¡Wendy, por favor! ¡Fue por el amarre! ¡Pero mírate! ¡Hace cuánto tiempo que no te ves al espejo! Pregunto yo. ¡Mírate esa cara de piña! ¡Ese cuerpo de kion! ¡Esa pata de tuna, Wendy! ¡Estás más horrorosa que nunca! ¡Un moticuco! ¡Un monstruo bujo! ¡Eres un cruce de batraso con gallina! ¡Fue por el amarre! ¡Pero así yo no quiero! ¡Oh! Quiero que sea por mí, por mis sentimientos, por mi forma de pensar. Por todos los sentimientos buenos que llevo en mi interior y un coprecito de oro en mi corazón. ¡Oye, cuerpo de raviol! ¿Qué? ¡Escúchame bien! Esta es la única oportunidad que tienes para que tu marido te dé tu merecido. ¡Así es que váyanse con su marido! ¡Ya! ¡Y mis sentimientos! ¡Y mis sentimientos! ¡Métetelos en el cofrecito un ratito! ¡Váyanse con su marido maldita sea! ¡Váyanse! Soy toda una brujita. ¡Ya lo sé! Voy a conseguirme los calzoncillos del gato Beto Danelli y los supensores de Armando Macé. ¡Estos ejercicios me están poniendo como cañón! ¡Maldita sea! ¿Dónde se habrá metido Wendy que tanto se demora, maldición? Ya me he tomado como dos litros de Yombina Frozen y todavía no viene. ¡Maldición! ¡Maldita sea! ¡Se me están descargando los cilindros! Voy a desahogar un ratito los uretres. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Hasta acá llega el olor a la letrina de Estadio! ¡Anda! ¡Anda de una vez! ¡Y destruye a tu marido, querida! ¡Oh! ¡Pero es que así con el amarre yo no quiero! ¡Escúchame bien, Zamba Blanca! ¡Escúchame bien! ¡El amarre solamente fue una ayudita! ¡Una ayudita nada más! Así que anda y hazle la del lagarto, la del salto del tigre, la de la colegia y el zapatero, la de la vieja con su gato, la del sándwich de pollo, la que mierd, colegieras. Pero anda, cualquier cosita voy a estar pegada a la cerradura. ¡Ay, pues! ¡Machín! ¡Ya voy! ¿Machín? Aquí estoy. Cosita rica, ¿todavía sigues con ese vestidito de porquería? ¿Qué, no te gusta? Sí, sí, sí me gusta, pero ¿por qué no te lo sacas y lo pones en el percherito? Cosa que así yo te veo tu dermis y tu epidermis. Ya, ya vengo, ya. Ya vienes. Sí. ¡Keca! ¡Keca, ven! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, no me digas, tan rápido, ¿sufre de eyaculación precoz? No, no, Keca, lo que pasa es que está bien raro, está como embrujado. Pero claro que está embrujado y el cuerpo de borrador de papa. Apúrate antes de que se acabe el defecto y que te quedes en naranja aguando, maldita. Ya, pero quédate acá. Ya, anda nomás. Machi, tengo algo que decirte. Ah, maldita sea, me lo dice después cuando nos estemos fumando el cigarrito y yo esté a punto de quedarme jato, ¿ya? No, pues, es que lo que pasa es que yo te tengo que... Cosita, 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 cosita. ¿A qué hora me voy a ganar contigo, ah? Por gusto no le he pagado a la libretista para poderte ver los limoncitos. Ya, pues, ya vengo, ¿ya? Un ratito. Ya vienes. Kika. ¿Qué pasa? Este chusco es un fracaso. Ni siquiera te ha despeinado. Ay, Kika, es que no ha pasado nada. No me digas que sea un uco. ¡No! ¿Sabes qué? ¿Qué? Le voy a confesar la verdad. Le voy a decirlo del amarre. ¿Sabes qué cosa, Samba Blanca? Ya me tienes podrida. Haz lo que quieras, pero después no te quiero ver resbalándote por las barandas. Y ni se te ocurra pedirme de nuevo mi batidora personal. ¡Machín! 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 Tengo que... Tengo que... Tengo que confesarte algo. ¡Machín! ¿Y ahora qué pasa? ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? Te he hecho algo muy, pero muy malo. Algo, pero very, very bad. ¿Y? ¿Y qué he hecho? Algo malo. Te he hecho brujería. Tu calzoncillo con cinta le he amarrado. Le he puesto vela. Agua de poto. Te he dado. ¡Eso he hecho! ¡Queme y me viva! Mamita, mamita, mamita. No te preocupes. Yo te perdono, te perdono. Pero empecemos ya que tengo la vela prendida y se me está derramando la acera. No, Machín. Machín. ¿Tú me hablas así? ¿Sabes por qué? ¿Qué pasa? Porque estás embrujado. No, no, no. Estás fuera de ti. Yo he hecho mal. No te merezco. Perdóname. Escúchame, escúchame. No, no. Es que se me está derramando el dique, por favor. No, no, Machín. Tengo la represa llena. No, Machín. Vete a dormir al cuarto de Monchi. No hagas esto más difícil. ¡Wendy! Amorcito. ¡Perdóname! ¡Maldita sea! ¡Oh! Amorcito. ¡Papi! Amorcito. ¿Por qué no sales de tu cama un ratito? ¿Por qué? Porque tu mamá me botó del cuarto y no tengo dónde dormir. Así que voy a dormir aquí. ¿Dónde? ¿Aquí dónde estás echada, mamita? ¿Sal de una vez? No, ya. Es de mi cama. ¡Ay, de puta sea! Escúchame, pompón con cara. No tengo toda la noche para perder, ¿ya? Así que sal de una vez. Pero, papi... ¿Qué papi ni papi? Yo no soy tu papi. Yo soy papá de Shirley Temple. Así que sal de una vez. ¿No eres mi papi? ¡No! ¿Soy adoptada? Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Siempre lo sopeché. Soy adoptada. Soy adoptada. Mamita, mamita, mamita. Sí eres adoptada. Y tu verdadera madre y yo la apolaste. Y tu papá y Pecoso Ramírez. ¡Ah, ah, ah! Así que sal de una vez. ¿Soy adoptada? ¡Ya sal de una vez! ¡Sal! Maldita sea. ¡Ah, Dios mío! ¡No, no! ¡No soporto este cuerpo pestilente! ¡Maldita sea! Lo que más detesto de este personaje es que me deja apestando a burro chimbotano. ¡Tú quédate cañada! ¡Quédate cañada o te aviento al zanjón a las seis de la tarde, ¿ok? ¡Quédate cañada! ¡Machín! ¡Machín! ¡Te olvidaste tu almohada! ¡Perdóname! ¡Maldita sea! Tendré que recurrir al autoservicio. Guata, Nedi Consul. ¡Mi papi es un Transformer! ¡Tres Fantasmas! ¡Estás contenta y decisivo se la amarre, maldita! ¡Gracias, amiga! ¡Mamí, tía! ¡Mamí, tía! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Oye, ovillo con patas! ¡Cuántas veces te voy a repetir que no me digas, tía! ¡Frente al público! ¡Mira cuánta gente venía hoy día! ¡Soy tu prima! ¡Tu prima hermana! ¡La prima! ¡Eso es, eso es! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Papi, tu prima no sabe lo que pasó ayer en la noche! ¿No? Mi papi se metió a mi cuarto, dormí conmigo y de pronto se convirtió en mi tío Tony. Y de pronto era mi papi y de pronto mi tío Tony y de pronto mi papi. ¿Y sabe qué me dijo? ¿Qué? Que yo era adoptada y que me iban a devolver. ¡Ay, qué linda! ¡Preciosa! ¡Preciosa! ¡Preciosa, currente! ¡Perdóname! No te preocupes, tu cara la veo todos los días. ¡Ay, Cuchín! ¡Cuchín! ¿Qué pasa? ¡Cuchín, dormiste bien! ¡Dormiste bien! ¡Dormiste bien, Cuchí, Cuchí! ¡Ya me tienes hasta acá ya! Dormí bien. ¿Cómo va a haber dormido bien? No, yo no dormido nada bien. ¡Ay, yo tampoco! ¿Quién? ¡Yo! ¿Quién te preguntó, Sonsonaza? ¡Cuchín! ¿Qué? Pero ¿sabes qué? Yo te juro que nunca, nunca, nunca de lo nunca más vuelvo a hacer lo que hice. ¿Hacer qué? Lo que hice ayer en la noche. Te estuve haciendo en esa mar... El tamalón y la hermana de Chucky también están bien tiesas. Maldición. Tengo que hacer algo antes de que se den cuenta. Lo tengo. ¿Qué te dice? ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Se me sale! ¡Qué cosa! ¡Se me sale! ¡Qué cosa! ¡El hijo! ¡El hijo! ¡Digo! ¡Ah! ¡La bicicleta! ¡Ay! ¡No tenemos bicicleta! ¿No tenemos bicicleta? Yo me acabo de comprar una y se me está saliendo la cadena. ¡Ah! ¡No entendí! ¡No entendí! ¡No entendí! ¿Qué pasó? ¿No has entendido? ¿Al chusco se le estaba saliendo la presa por el Aníbal Smith? ¡Eso es lo que ha pasado! Tengo que sacarlas de aquí antes de que baje el viruta. ¡Ah! ¡Agrita sea! ¿Qué pasó? No, no pasó nada. Fue un derroche de energía innecesario. Oye, oye, óyeme, óyeme, óyeme esta, óyeme esta. ¿Qué calor que hace, no? ¿Qué calor? ¿Por qué no se compran un helado? ¡Ya! ¡Sí! ¡Helados! ¿De verdad? Si quiere te compras uno de mentira. Son... Sonazas. ¡Ya! ¿Ya? ¿Por qué no compras tú y después yo te doy? ¿Qué tal? ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Claro, claro, claro! ¿Por qué no compras tú y después yo te doy? Oye, trapeador de pollería. ¿Quién te la va a creer, ah? Mantenido o vividor, eso es lo que eres. Arranca, de una vez, oye, mostrador con cara. ¡Dé una vez! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No, no, no! ¡Halos helados! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Halos helados! ¡Váyanse a compras los helados! ¡Halos helados! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Halos helados! ¡Listo! Ahora solo me tengo que deshacer del morita una nochecita más. ¡Te vi! ¡Te vi, maldito! ¡Te vi, maldito demonio! ¿Qué cosa estás haciendo? ¿Qué cosa estás haciendo, maldita sea? ¿Qué es lo que quieres acá, gorgojo con peluca? ¡A mí no me cambies de tema, maldita sea! Esto te lo voy a decir una sola vez. ¿Sabes lo que eres? ¡Eres! ¡Malo! ¡Eso es lo que eres! ¡Eres Satanás! ¡Eres el Antiquristo! ¡Estás engañando a todos de otra vez! ¡Otra vez estás engañando! ¿Por qué no te calmas un poquito, Cristóbal Colón de Editorial Navarrete? En figura repetida todavía. ¡Cállate la boca! ¡A mí no me va a salir! ¡A mí no me va a salir! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¿Sabes lo que eres? ¡Eres... ¡Malo! ¡Eso es lo que eres, gorgojo! ¡Eso es lo que eres, malo! ¡Y encima, eres mal actor! ¡No sabes interpretar un machín! ¡Malo actor! ¡Eso no se lo ha permitido ni expirme! ¡De esta no se salva! ¡Listo! ¡El testigo ha sido eliminado! ¿Cómo te fue eso, vacueloca? ¿Cómo te fue? ¡Qué bravo! Debo haber bajado unos 10 kilos. ¿Ah, sí? ¿Dónde se fueron las gallinas? Ah, este... Se fueron a comprar unos heladitos ricos. Ah, sí. Viruta, ¿sabes qué? Acabo de acordar que llamó tu mamá. ¿Mi mamá? Sí, quería que vayas a su casa a pasar la noche con ella. ¿Otra vez? Sí. ¿Y ahora qué pasó? Lo que pasa es que le ha salido como un juanete, grande, en la parte aquí cervical, y quiere que se lo rebanes con las muelas. ¡Maldición! ¿Y mi papá? Tu papá está con un moquillo, unos principios así de parvovirosis en los parietales, entonces está un poquito indispuesto. Ah, maldita sea. ¿Sabes qué? Vuelvele a decir a Wendy que esta noche no voy a venir a dormir. ¿Ya? Ah, no te preocupes, Viruta. Yo se lo digo, chochera. Gracias. Confía en mi causa. Tranquilo, tranquilo, Viruta. Vaya con Dios, vaya con Dios. Esta noche es mía. Cápita, ahí vienen los tres cerditos. Ah, al fin volviste, corazón. Quería hablar contigo, pero en privado. Fuera. Oye, 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 boca de triángulo. ¿Cómo que en privado? ¿Cómo que en privado? Ah, secretitos, secretones con la familia. No importa, mi bebé crece animado. Nos vamos, total. Todo está grabado y podemos ver el programa después. Vámonos, tía. Prima, maldita sea, prima, te voy a reventar esa cara de galleta de chaplín. Vámonos. Ya, no ves. Ay, me hechizo. Bomboncito de azúcar, algodoncito de la feria, quería hablar contigo. Quería decirte que ya no estoy hechizado, ni embrujado, ni nada que termine en ados. ¿Qué tal? Así que, ¿qué te parece si nos vamos arriba a hacer cositas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal esta? ¿Qué tal esta? ¿Qué tal si jugamos a que tú eres la turquita y yo soy el taladro? ¡Ya, ya! ¿Sí, atracas? Sí, sí, claro, machín. Ah, sí, entonces vámonos, vámonos, que estoy como tallarín al dente. ¿Qué? ¿Qué qué? No, 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 no. No, que no, que no, no, no. ¿Ahorita? ¿Ahorita? Ahorita no, porque ahorita no es de noche. Tú me has dicho que eso solo se hace en la noche. Y ahorita vamos a ir al cuarto y aunque apague la luz va a haber luz. Va a haber luz y eso se hace en la oscuridad, en la noche calladito. Tú me has dicho. ¡Eres un imbécil! Dios, haz que llegue la noche rápido que se me está rebalsando el balde. Machín, ya estoy aquí. ¡Ah, machín! Extraordinario. Y yo ya estoy a punto de nieve. Me voy a poner cómoda. ¡Oh, ay, practicando! ¡Oh, Lord, I'm coming! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, ya vengo, machín, me trae loca! ¡Oh, ay, ya vengo, machín, me trae loca! Extraordinario. Después de esta noche, adiós autoservicio. Chao, chao. Despídanse, muchachos. ¡Ya llegué! ¡Dije que ya llegué! ¡Wendy! ¿Pero dónde se ha metido esta zonzonaza? ¡Wendy! Ahí está, maldito. ¡666! ¿Sabe lo que eres? Eres... ¡Malda! ¡Malda! ¡Eso es lo que eres, maldito! ¡Eso es lo que eres! ¡Basta, curita, basta! Tranquilo, ¿qué te pasa? ¿Te has caído la gura y chiquito? ¿Tú qué? ¡Sal de cuerpo, machín! ¡Sal de cuerpo! ¡Sal de cuerpo, machín! ¡Malda! ¡Víjame, oye, ¿qué tienes? No te preocupes, machín. Yo voy a resolver esto. Me voy a preparar para el exorcismo. ¡Aléjense! 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 ¡El espíritu entra! ¡El espíritu entra! ¡Sal de cuerpo! ¡Sal de cuerpo, machín! ¡Sal! ¡Sal de cuerpo! ¡Sal de cuerpo! ¡Sal! ¡Sal de cuerpo! ¡Sal, curita! ¡Basta, basta! ¡Ya basta! ¿Qué pasa en esta casa? ¿Todo el mundo se ha vuelto loco? Primero Tony, que me dice que vaya donde mi mamá. Después mi mamá, que me dice... Yo no te he llamado. Y ahora este con su cuento de demonios. ¿Qué pasa en esta casa? ¿Todo el mundo se volvió loco? ¡Ah! ¡Ares! ¡Ajo! ¡Guandy! ¿Qué pasa? Venga. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Las paredes se están crujiendo! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, I'm coming! ¡ aku coming! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! Yo quiero el champú que ya estoy usando. ¡Wendy! ¡Qué zapatón! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Talla 45! ¡Que se desfila! ¡Hombre! ¡Oye, hombre mío! ¡Se clonó el huamancaca! ¡Sal de acá, oye! ¡Tapón de piscina! ¡Dios mío! A ver, ¿qué pasa? ¡Uy! ¡Me mandaron un repuesto! ¡Oye! ¿Qué haces aquí en mi cama con mi mujer? ¡Maldita sea! ¡Y lo mismo digo yo! ¿Quién eres tú y qué haces aquí en mi cuarto? ¡Tres fantasmas! ¡Ahorita voy a saber cuál es mi esposo de verdad! Yo creo que es el de pantalón amarillo. A mí me parece que es uno de ellos. ¡No, yo creo que es el otro! ¡No, no puede ser! ¡Es que esa cosa no sabe! ¡Silencio! 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 ¡Dios mío! ¡Esta carne está muy dura! ¡Estamos aquí reunidos en este maravilloso juicio! Mira con brocados y grecas para descubrir cuál de los dos es el falso Machín. ¿Cuál será, Perú? ¡A ver! Machín 1, acércate. ¡El silencio! ¡Ay, perdón, perdón! ¡Levante la mano para el juramento! ¡Juro es de decir la verdad! ¡Y nada más que la verdad! ¡Lo juro! ¡Baje la mano, baje la mano! ¡Ah, su jaula! ¿Cuál de los dos será? ¡No se lo vayan a perder! ¡No vaya a cascar de tenés, por favor! ¿Cuál será? ¡Machín número 2! ¡Juro es de decir la verdad! ¡Y nada más que la verdad! ¡No levante la mano! ¡No levante la mano, por el amor de Dios! ¡Lo juro! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Así, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos con las preguntas del jurado! ¡Tenemos acá al popular Tripa de Gato! ¡Acercate acá! ¡Excelente, su señoría! ¡Qué pregunta vas a hacer! Bueno, vamos a hacer una linda preguntita acerca de religión, porque es el tema que más domina. A ver, falso machín, por favor. ¿Quién mató a Caín? Yo no he sido, yo no he sido, yo no he sido. ¡Maldita sea! Este puede ser porque el verdadero machín no sabe absolutamente nada de religión. ¡No ha estudiado, soy cristiano! ¡No, no, no! Entonces, vamos a preguntarle al otro. ¡Ajá! A ver, ¿cuál es la frase que más repites en el día? ¡Ya llegué! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ahora sí sé! ¡Ahora sí sé! Tengo la respuesta a este acertijo. ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Cuál es? La respuesta es... ¡Que estoy confundido! ¡Oh! ¡Maldita Sebas! ¡Pichón de bruja! ¡Pero para nada! ¡Wendy Yaneta! ¡Más conocida como Cabeza Caracol! La venga, la venga, la venga al público, por favor. Eso es. Yo sí sé quién es porque yo conozco muy bien a mi marido y hasta con los ojos cerrados te puedo decir quién es. A ver, a ver... Mira cómo cierro mi ojo, ¿ah? A ver... ¡Qué dulce! A ver... ¡Ay! ¡Ay! ¡Este es! ¡Este es! ¡Este es! ¡Este es! ¡Este es mi pozo! ¡Este es mi pozo! ¿Estás segura? ¿Estás segura que es el pozo? ¡Sí! ¡Segurísima que es el pozo! ¡Me lo dame, me lo llevo a dicha! ¡Vamos! ¡Primero con el otro, hijita! ¡Pero el otro no es! ¡Vamos, que me lea otro cabezo, caracol! ¡Qué culpazo! Por gusto voy a hacer... Ya, a ver... ¡Ay! ¡Este también es! ¡Este también es! ¡Ya me lo llevo a los dos! ¡Me llevo a los dos, por favor! Uno para los quince y otro para los treintas. ¡Mira, mira! ¡A su sitio! ¡Fuera de acá! El bebo maligno, la mitocondria con patas, acércate, pequeña. ¡Pregúntele a tu padre algo, querida! ¡Vaya, vaya! ¡Papi! ¡Mi viejita! ¿Cuál es tu comida preferida? La torta de chocolate. ¡Papi! ¡¿Qué es? ¡¿Qué es? ¡No te gites! ¡No te gites! ¡No te gites! ¡Al otro! ¡Al otro! ¡Al otro! ¡Papi! ¿Cuál es...? La torta de chocolate. ¿Esto quién es? ¡Uy! ¡Dios mío! Perú, querido Perú, estamos realmente en una encrucijada, espantosa, tenebrosa. ¡Acerquese a mi jurado! ¡Oiga, oiga! ¡Ya basta de tanto juicio! ¡Estás perdiendo el tiempo! ¡Yo soy el verdadero machín! ¡Que tú eres el verdadero! ¡Yo soy el verdadero y impostor! ¿Qué? ¡A ver, dímelo a mi cara! ¡Dímelo a mi cara! ¿Qué cosa? ¡Te reviento ahorita! ¿A quién, a quién, a quién le vas a reventar la cara? ¿Qué cosa, qué cosa? ¡Falso! ¡Tú eres el falso! ¡Gernancio! Perdón, perdón. Muy bien. En vista de que no hemos podido solucionar esto por las preguntas que hemos hecho... ...vamos a pasar a una segunda ronda de cocteles. ¡No me tiran, a mi cara! ¡Una pregunta más! Wendy Yaneta, acércate acá al podio. Wendy Yaneta, tú eres la mujer del chusco. Tú conoces sus costumbres, soportas sus maltratos, soportas sus pedales en las noches. Tú tienes que saber cuál es. Ya. Haz una pregunta. ¿Una pregunta de qué? Inteligente, por el amor de Dios, mamita, cabeza de tollo. A ver, una pregunta inteligente. ¡Ay, yo tengo una pregunta inteligente! ¡Hazla! A ver, escucha tú. Y escucha tú también. Y escúchen los dos. ¿En qué año se descubrió América? 1492. Sí, hasta hay una película extraordinaria, magistralmente representada por Gerard Depardieu, un actor francés. Que representa a un Cristóbal Colón un poco conflictuado, ¿no? Claro que yo pude haber hecho el papel mucho mejor porque tengo... ¡Ampa! ¡Maldita sea! ¡Me ampayaron! ¡Maldición! Cuando me hablan de la pantalla grande, pierdo los papeles. ¡Oye, oye! ¡Oye, Jaime, ven y descinta a ellas! ¿Qué te pasa? ¡No se le ocurra! ¡No se le ocurra! ¡No se le ocurra! ¿Qué es eso? Hola. ¡Toma, su milla! ¡Hey, Viruta! ¡Viruta! ¡Chochera! ¡Chochera, por favor, sácame de aquí! ¡Viruta, no me hace ninguna gracia estar así! ¡Cállate! ¡Coma, coma! ¡Queca! ¡Queca, muñeca, por favor! ¿Cómo vamos a ir a bailar así? Papito, papito lindo No nos jorobes el picnic ¿Qué te parece? ¿Un pedacito de pan? A ver ¡Eso! Bien hecho, bien hecho Ese te pasa por ser... ¡Malo! Bueno, 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 bueno Ya llegó la noche Y hoy día es quince Así que, amorcito Hoy día te toca Vamos, vamos, vamos Escúchame, oye, sonzonazo ¿Sabes qué vamos a hacer los dos? ¿Ah? Mejor no te lo cuento ¡Chao, sonso! ¡Cara de perro! ¡Ay, qué mala, qué mala! ¡No! 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 El día que se conocieron Ella lo invitó a su casa Pasó lo que siempre pasa Cuando el cariño es sincero Se bailaron un bolero Lo mejor vino después Y tanto se apachurraron Que se casaron al mes Y tanto se apachurraron Que se casaron al mes ¡Aceptas a Machín! ¡Machín! ¡Aceptas a Wendy! ¡Ya fui! Se compraron una casa Sin saber lo que pasaba Tres fantasmas la habitaban Tres espectros moviditos Quecatón y Gonzalete Y que penaban bien bonito Tres fantasmas Quecatón y Gonzalete Tres fantasmas Tres fantasmas Tres fantasmas